Un mecánico de origen, Lucio, espera en una celda de Texas a que se ejecute su sentencia de pena de muerte por el asesinato de su hija. Sin embargo, los familiares de Melissa luchan para que se suspenda la ejecución, pues aseguran que la mujer es inocente del crimen por el cual fue acusada, juzgada y condenada. La van a matar. Ella no es una asesina, ella no es culpable. Solo estamos pidiendo que vean la película, dijo Sonia Valencia Álvarez, citada por la agencia española de Noticias F, refiriéndose al documental de Stay of Texas versus Melissa de la cineasta Sabrina Van Tassel y que muestra irregularidades en el caso de Melissa Lucio. Lucio tenía 38 años cuando su hija María Álvarez murió. La mujer haciaba casas y oficinas para mantener a sus 12 hijos. Cuando Lucio fue detenida en el 2007, acusada de asesinato, estaba embarazada de gemelos y tuvo que dar a sus bebés en adopción tras parir en la cárcel. En la niñez, Lucio sufrió de abusos sexuales y violencia doméstica. La agotada patrulla fronteriza de Estados Unidos está recibiendo más atención del gobierno de Joe Biden después de tensas reuniones entre responsables y trabajadores de primera línea. Busca castigar inmigrantes agresores mientras la agencia CBP lidia con uno de los mayores ingresos de inmigración en décadas registrados en la frontera con México, informó la agencia de Noticias AP. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que supervisa la patrulla fronteriza, ha presentado una lista de 19 formas de mejorar las condiciones de trabajo tras encontrar fríos recibimientos de los agentes, indicó Chris Magnus, el nuevo comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Mayorkas también publicó un documento prometiendo que se aumentarían los procesos contra personas acusadas de agredir al personal del CBP durante su trabajo.